Me envenenaste el silencio, se fue mi aire detrás de ti Me arrebataste hasta el suelo, tiraste y me rompí Y fue una bomba de tiempo, todo el dolor que dejaste aquí Pero después del incendio de nuevo quieres derrumbar lo que acabó de mí Tú decidiste dejarme, tú disparaste primero Ni se te ocurra acercarte, no te perdono ni quiero Nada más sencilla aunque tu recuerdo arde No voy a caer otra vez, llegué a aceptarte Y no es cuestión de egoísmo, no fue tan fácil dejarte ir Quieres que juegue a lo mismo, correr detrás de ti Te quise y no me arrepiento, porque me llevo lo que aprendí A veces ganas perciendo y no hay manera de fallar Si das como te vi Tú decidiste dejarme, tú disparaste primero Ni se te ocurra acercarte, no te perdono ni quiero Nada más sencilla aunque tu recuerdo arde No voy a caer otra vez, llegaste tarde Al final la vida pone a cada quien en su lugar En su lugar, eso es lo que pasa cuando tratas de tocar el juego No, tú decidiste dejarme, tú disparaste primero Ni se te ocurra acercarte, no te perdono ni quiero Nada más sencilla aunque tu recuerdo arde No voy a caer otra vez, llegaste tarde No voy a caer otra vez